Música Siguen sin avances la obra de la carretera Oro Negro, pendientes por los permisos de una universidad y de ejidatarios de Papantla, dice la regidora comisionada en asentamientos humanos, Reina Juárez Avilés. Mira, nosotros estamos trabajando en eso hasta el último día, y bueno, dejarle a la administración saliente, todos los pendientes y todos los trabajos que estamos realizando, llevando a cabo para aquellos, ahora sí que esperamos que los continúen. Más ahorita tenemos ya la autorización por parte del ejido de Cerrón Mesón, que son 28 ejidatarios, no todos resultan afectados, pero bueno, como están sujetos al régimen ejidal, todos tienen que dar su autorización, o por lo menos la mayoría. Una obra de 8 kilómetros que se ha detenido, agregando que puede buscarse la expropiación. Bueno, pues si las cosas continúan así, verdad, de hecho estamos también trabajando alternamente en la posición de integrar los expedientes, y al decidir a el paciente municipal que se va a hacer, se va a andar a la palabra para solicitar respuestas. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.